Bueno chavales, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo reto Estamos aquí en el campo y ojo porque tenemos un reto hoy especial Un reto... Especialísimo, especialísimo, muy especial Divertido, hemos contado dos deportes más o menos Hemos comprado una mini portería, digamos, no sé, no sé cómo se llama exactamente Los palos, los palos Bueno, los palos de fútbol americano Cuando patean el balón de rubio de fútbol americano y tal Pues si pasa por encima son tres puntos, ¿no? Si no me equivoco, en fútbol americano al menos Bueno, no sé exactamente cómo va la... Vamos a ir tirando el primero de un metro, ¿vale? Tendremos cada uno tres intentos y será muerte súbita Que vaya fallando, se va eliminando Al siguiente intento, vamos a ir pasando cada cinco metros, ¿vale? Haremos cinco pasos más o menos Pues el que más llegue, pues ganará el reto ¿Vale? Eso sí de simple La mierda, pero... Mira, primero... ya fue ya Bueno, vamos a dejarlo Vale, pero espérate, coño Bueno, lo dicho chavales, vamos allá, vamos a ver qué pasa Y a ver quién llega más lejos con esto No olvides dejar vuestro like, no olvides suscribirte a la campanita Y vamos allá, let's go Buenísimo, buenísimo Y va a parir, si quieres que falle va a parir igualmente Bueno, a ver, este yo creo que lo vamos a todos ¡Bolo de mara! ¿Quién será que falle este? Este es el hombre que viene Este es muerto fácil ¡No! ¡Uy! 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 Primera ronda, lo he dicho sin pensarlo, eh Primera ronda, bastante fácil Parece que dices, ah, qué fácil es el reto A ver cuánto caen ahora Vamos a ver porque ya empiezan los nervios ¡Uy! 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 No, no he dicho, iba a tirar fuerte ¿Qué estás haciendo? He dicho, ¿eh, tío? José, ¿te ha avisado? ¡Oy, oy, oy! Además, el fútbol americano creo que sí que vale, ¿eh? ¡Ojo! ¡José! Puede quedar con la derecha, ¿eh? Ha pasado, ha pasado Sí, sí, ha pasado, ha pasado Y ya está Chavales, pues ha caído Yuri Es que ahora van 5 metros más Ahora sí que se va a complicar Que flipa Pero centro a la, perro Ya, ya, ya está pasado Con cucharita se puede Pero ya está un poquito lejos Esto, tú imagínate que es la portería, la escuadra y ya está ¡Jordy! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Madre mía, largo! Escucha, ya que lo tengo complicado, que ayer probé en la oficina Yo probé en la oficina ayer a esta distancia Y no metía muchas, ¿eh? Bueno, vamos a ver, vamos a ver ¿Han entrado? ¿Han entrado? Sí, han entrado, pero... ¿Por qué te has puesto al lado del este? Han entrado, pero vamos Lo tengo a ti Me cago aquí, me cago en la... No, la ha venido ¿Has venido, no? ¡¿He visto?! ¡Ojo! La ha venido... ¡Madre mía! La ha venido limpísima, ¿eh? Pero es muy medio, ¿no? Vale, perfecta ¡Madre mía! A ver, el palo vale ¿Sí? Pues ya está, ya está, ya está, dicen que ha entrado ¡Hostia! ¡Malo! Estaba más a la derecha Un pelín más allá Ahí está, ahí está centrado Ahí está centrado Ya me voy desconcentrado, ¿eh? ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! He caído, chavales Ahí desconcentrándome Pues al final lo que hay Es verdad que hijo de puta, ¿eh? Se cae de los cabrones Bueno, cinco metros más Aquí la pregunta es ¿Quién no va a caer? Aquí ya no caigo ¡No! Toma lado ¿No más? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Yo he confío en ti, ¿eh? Yo le confío en mí en esta, ¿eh? Bravo, bravo, bravo Mírala Mírala Sí, 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 sí Desde aquí te ha visto también Yo le confío en mí en esta, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Aquí ya no caigo ¡Ah! ¡Y ya no caigo! ¡Y ya no caigo! ¡Y ya no caigo! ¡Uy! Pues bueno, no me han encaminado, ¿eh? Toma, joder ¡Ojo! ¡Dentro! Yo creo que Jordi aquí pierde Pues la primera Yo también he confiado en ti, ¿eh? ¡Yo! Jordi no me he explicado, ¿eh? ¿En quién he confiado? Para salarnos ¡Ja, ja, ja, ja! No, pero no es mala, ¿eh? ¡Uff! Yo creo que no ¿Sí, no? Sí, yo creo que no también, ¿eh? La cosa ya es seria, ¿eh? Veinte metros, ¿eh? ¡Tía, chaval! Veinte metros ya son veinte metros, ¿eh? ¡Ojo! ¡No! Joder, no me decisiones, eh... Tú, al le pase la palma, dale con pista ¿Sí? ¡Sí! ¡Joder mía! ¡Joder mía, tío! Yo estoy diciendo que caiga trepeces Esta ya es la definitiva O sea, esta ya sí que no la veo, pero bueno Bueno, me cerré grande, tío ¡Ojo! 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 Escuchale, Dargo que nos roba otro capital, cabrón, eh. ¡Dargo! Ahora te vas otra vez durante un tiempo. Que las cosas se olviden, que la ves muy fuerte. Sí, básicamente. Y no solo por eso, sino que si no te vas a dar a ti. Tú tranquilo. Como la has cogido va a estar muy flujo. Tú coge así, coge así. Como palma. ¡Qué mierda, qué mierda, qué mierda! Se me ha ido, se me ha ido. ¡Vaya puta mierda! Lo ves abajo. Abajo me da. Escucha, yo veo un golpe a Dargo. Yo veo un golpe a Dargo, eh. Encima lo sabe hasta él. ¡Pero mira cómo está! Tengo una gana de irme a mi casa ya, que no es ni normal. Dame. Va. Pero es que es esta mierda. La mía creo que ha dolió más. Yo daría Jordi, la verdad, porque no me ha dolió nada. No, lo está haciendo a punto. La norma es la norma. Quillo, pero si le doy así. La norma es la norma. La norma es la norma. La norma es la norma. A ver, la norma es la norma. Yo es que no quiero recibir más, por eso no le doy. Quillo, ¿a quién qué? Tú has recibido el golpe por darle malis, ¿no? En verdad debería. Es que no me la ha ganado. A paliarle. Nada, pero hasta que llegue hace cabrón. ¡Vamos! 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 ¡Cuidadme! Si es muchos convertidos en unos veo en el desayuno por la tarde y en retos nocturnos. Este es mi trozo. Siempre leal. Antes jugaba con un mando y ahora en cambio juega en la vida real. En la cumbre ya es costumbre porque se la saca. Son futbolistas o especialistas de YACAS.